¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Tip. Para que aprendas las frases a la fluidez que se escucha, necesitas escucharlas varias veces. No te estreses queriendo decirlas fluidas a la primera y pienses que están muy largas y difíciles. Solo necesitas practicarlas para así poder decirlas a la velocidad normal. Este es mi año. ¡Feliz Año Nuevo! 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 Una oportunidad de la vida. ¡Feliz Año Nuevo! 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 Lo voy a hacer. I'm going to do it. I'm going to do it. Voy a ser más fuerte. I'm going to be stronger. I'm going to be stronger. Voy a aprender a levantarme más rápido. I'm going to learn to get up faster. I'm going to learn to get up faster. Hoy tengo la oportunidad de levantarme e ir tras mis metas. Today, I have the chance to get up and go for my goals. Today, I have the chance to get up and go for my goals. Este es mi año porque todavía estoy en él. Estoy aquí para decirles ahora. Ahora, I'm here to let you know right now. I'm here to let you know right now. Voy a cambiar. I'm going to change. I'm going to change. No cometeré los mismos errores. Ni diré las mismas excusas. I won't make the same mistakes and the same excuses. I won't make the same mistakes and the same excuses. No tengo mucho tiempo que perder. I don't have a lot of time to waste. No dejaré que las personas negativas interrumpan mi paz. No dejaré que las personas negativas interrumpan mi paz. No dejaré que las personas negativas interrumpan mi paz. Porque mi paz no tiene precio. Porque mi paz no tiene precio. priceless. Because my peace is priceless. Este año no tendré miedo de lo desconocido. This year I won't be afraid to the unknown. This year I won't be afraid to the unknown. Cuando llegue el éxito, voy a agradecer el hecho de que no me rendí. When I make it to the top, I'm going to appreciate the fact that I didn't quit. When I make it to the top, I'm going to appreciate the fact that I didn't quit. He llegado muy lejos para regresarme ahora. I've come too far to go back now. I've come too far to go back now. Estoy comprometida conmigo misma para acercarme un paso más día tras día a donde deseo estar. I'm committed to myself to get me one step closer day in, day out to where I desire to be. I'm committed to myself to get me one step closer day in, day out to where I desire to be. Sé que el éxito no se consigue de la noche a la mañana. I know that success doesn't happen overnight. I know that success doesn't happen overnight. Tengo que planearlo. I have to plan for it. I have to plan for it. Tengo que trabajar por ello. I have to work for it. I have to work for it. Tengo que pelear por ello. I have to fight for it. I have to fight for it. Estoy dispuesta a hacer algunos sacrificios. I am willing to make some sacrifices. I am willing to make some sacrifices. I am willing to make some sacrifices. True success requires intention and consistency. Tengo trabajo que hacer. Tengo trabajo que hacer. I have work to do, I will shift my thinking. I will shift my thinking. No puedo regresar y cambiar el principio, pero puedo empezar donde estoy y cambiar el final. No puedo regresar y cambiar el principio, pero puedo empezar donde estoy y cambiar el final. No puedo regresar y cambiar el principio, pero puedo empezar donde estoy y cambiar el final. No puedo regresar y cambiar el final. No puedo regresar y cambiar el final. No puedo regresar. No puedo regresar.